Bandida, mis ojos de bandida, mi cuerpo de bandido, me levanto el corazón Bandida, mis besos no se olvidan, yo sexy y aquí más yo re-staré de corazón You my baby, tócame mi corazón, tú mi chico, bésame y ame el amor Esta noche, en la playa tú y yo, chicos sexy, chicos sexy Night, baila, baila, night, hasta mañana night, sexy Bandida, mis ojos de bandida, mi cuerpo de latina, te va robando el corazón Bandida, mis besos no se olvidan, yo sexy, yo latina, yo no estaré Soy bandida Bandida, mis ojos de bandida, mi cuerpo de latina, yo no estaré Bandida, mis ojos de bandida, mi cuerpo de latina, yo no estaré Aba, chiquitito, yo te quiero, yo fui un niño, tócame solo un poquito Tócame solo un poquito Night, baila, baila, night, hasta mañana night, sexy, night Sexy, yo en latina Bande, dame los ojos de bande Dame el cuerpo de latina Te va a robar mi corazón Te parecía Dame mis besos, mis en viva Yo sexy, yo en latina Yo rezaré Y ser casual You're my baby, tócame mi corazón, tú mi chico Bésame y hazme el amor esta noche En la playa tú y yo, chicos, baby Chicos, sexy Tonight, ven conmigo Tonight, yo lo voy a decir Tonight, tonight Tonight, tonight Tonight, yo lo voy a decir Tonight, yo lo voy a decir Tonight, yo lo voy a decir Tonight, yo lo voy a decir